Esta es la voz, vuelve a dar Lleve afuera y estoy en paz sin ti Ya pasó, ya sufrí, no deshacé mi cuerpo Después de haber llorado un frío sin hallar lo que soñé Un día abrí la puerta y de tus brazos me escabé No, no llaves que no quiero verte Por aquí yo ya me fui No, no trajo de cambiar suerte Estás fuera de mí Por aquí yo ya me fui No quererte Me llevaste hasta el borde del final Lo que sí Tú robaste mis fuerzas, me empujaste a salso de edad Desperté, descubrí de ti Y aprendí Hasta más allá de ti Existe otro mundo No, no llaves que no quiero verte Por aquí yo ya me fui No, no trates de cambiar suerte Estás fuera de mí Porque yo ya me fui Me quiero salvar Y quiero olvidarme De tu amor No, no trates de cambiar suerte Estás fuera de mí Porque yo ya me fui Gracias.